¿Cuál es la situación jurídica de ese expediente? ¿Cuál es la situación jurídica de ese expediente? ¿Cuál es la situación jurídica de ese expediente? Le vamos a pasar la palabra a nuestra representante legal, que es la que va a explicar todo este proceso y por dónde van esos recursos, esas alegaciones. ¿Cuál es la situación jurídica de ese expediente? Dos militantes que llevamos casi 40 años en el Partido Socialista, dándole las mayores cotas de éxito al Partido Socialista, que al final es elecciones municipales ganadas durante cinco periodos seguidos. Y que una serie de personas, personas manipuladas, sobre todo, han sido títeres y marionetas, de alguna otra persona, de esas que en los cuentos no agradan a nadie, porque son malévolas y que existen en el Partido Socialista. Personas que nos han traicionado, que con falsedades y argumentaciones totalmente falsas, y como sabéis lo hemos citado para que lo expliquen públicamente delante de nosotros, claro está, porque hay algo que nunca le hemos enseñado por lo visto y es honor, el honor es algo importante en esta vida. Las personas que no son capaces de mirar a la cara, de traicionar a quien le ha ayudado, quienes lo han puesto donde lo han puesto, y por intereses inconfesables que son de sentido común, y es de mantener sus sillones, mantener su estatus político, mantener sus cargos, le hacen un daño irreparable a unas siglas políticas. Y a los hechos me remito. Es el caso que ustedes han visto lo que ha pasado en el Partido Socialista. Ustedes están viendo lo que está pasando en el Partido Socialista. ¿Cómo se ha roto una dinámica de unidad en la agrupación? No tomando partido ni por susanistas ni por sanchistas en su momento. Y cómo ese contubernio de intereses, de cargos, al final se pagan con dos personas, que son las únicas que no han tenido interés y que nos mantenemos aquí, defendiendo los intereses de nuestra ciudad. Nosotros no nos hemos ido a ningún sitio. Ni Juan Sánchez ni Juan Fernández se han ido a ningún lugar. No necesitamos vivir de esto. Hemos dado nuestra vida, nuestra piel, todo por nuestras siglas. Y que una serie de personas manipuladas y un grupo de apenelizos, que lo hay, que están ahí y han llegado, sobre todo con promesas futuras, que luego veremos a ver dónde acaban esas promesas. Eso no puede, ni mucho menos, tirar por tierra una labor de muchísimos años de honestidad, de honra, de trabajo por un partido, defendiendo siempre los intereses de nuestra tierra, ni siquiera dentro de nuestro partido tomando posicionamiento. Porque que sepan ustedes que los que hay ahí ahora mismo, empezando por el secretario general, que era de Tapia, cuando aquellas elecciones primarias dentro del Partido Socialista fueron después de Pedro Sánchez, después de Susana Díaz, cuando traicionó a Pedro Sánchez, y ahora ya son todos de nuevo sanchistas. ¡Qué chaqueterismo! ¡Qué capacidad camaleónica! Nosotros hemos mantenido durante más de 15 años la paz en esa agrupación. Y ahora, con argucias para ver cómo se quitan de en medio a los que actúan racionalmente, con una estrategia malévola que urde fundamentalmente la que era vicesecretaria general y que es vicepresidenta primero de la diputación, manejando a títeres y marionetas, con calumnia, difamación sobre las personas, manejan a una agrupación y a unos militantes a los que yo no hago responsables. No son responsables. Es verdad que en su momento, en noviembre, cuando el Congreso local y cuando les prometieron lo que les prometieron a unos y a otros, probablemente la militancia no era consciente de lo que estaba pasando. Pero ahora sí saben lo que está ocurriendo y lo que venía después. Personas que han estado trabajando codo con codo con nosotros no creo que puedan ver bien la situación que se está produciendo de deslealtad, de traición. Ahora nos van a hablar a nosotros de irregularidades después de 40 años dando la vida por este partido. con falsedades, despirtuando la verdad y la realidad. A ver si es que lo que están tapando es otras cuestiones. A ver si lo que están tapando es algo que han hecho y que atribuyen a los demás. De cualquier forma, y esto que sirva de introducción, le voy a pasar la palabra a nuestra representante legal, a Rocío, que es la persona que nos representa para que diga exactamente por dónde va realmente el proceso. Lo decía el presidente de la Diputación, ese que ha traicionado a Linares con la herramienta que ha utilizado el Linares y su seguidora, vicepresidenta, Pilar Parra. Que decía que es que nos han convocado tres veces. Ahora nos llaman. Nos convocaron para el día 19. Y si no, vienen ustedes el 20 como última oportunidad a las 6 de la tarde. Pero bueno, después de tres, casi cuatro meses de suspendernos cautelarmente en una actitud pilatesca, digo, como lo de Pilato de Madrid, ¿cómo se puede suspender cautelarmente a alguien que no se le ha dado la oportunidad de explicarse? ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Dónde está la igualdad de oportunidades por la que hemos peleado Juan Sánchez y yo durante los últimos treinta y tantos años? ¿Dónde está? La echamos de menos en el interior, en el seno interno de nuestro partido. Una estrategia clara para que no me presentara yo en las primarias. Cuando ha acabado todo ese periodo y ese proceso, ahora nos llaman. Y además, cuando además nuestra representante legal que estaba en un juicio fuera de esta provincia, no podía asistirnos. Pero, ¿cómo pueden ser tan hipócritas y tan cínicos? Y decís que es que nos han llamado tres veces que esto es la última oportunidad, pero, 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 ¿quiénes son? Esto es para hacer estas cosas. Si es que eso en el Partido Socialista nunca lo hemos visto. Y nunca, nunca jamás pensábamos que podía pasar una cosa así. Es una auténtica barbaridad. Estos intereses, la verdad es que nuestro error ha sido no conceder favores a nadie. No llamamos a nadie, a ningún militante para decir, para prometerle lo imprometible. Para echarle en cara cualquier favor favor o cualquier situación de bondad que se hubiera tenido. No lo hicimos. En noviembre, en el Congreso local. Y yo recuerdo que dijimos nuestro interés no es dividir este partido. Aquí hay intereses susanistas e intereses sanchistas. Y no nos vamos con nadie. nosotros somos socialistas. Y si estamos aquí y llevamos treinta y tantos años aquí y no nos hemos ido a ningún sitio y hemos proyectado a todos los demás y catapultado al estrellato, eso nos ha estrellado luego a nosotros. Curiosamente, se revuelven y te apuñalan de una manera vilruín e innoble. pero es porque no hemos hecho favores. Por eso recusamos a la instructora de esto. El Partido Socialista un partido que por primera vez no es capaz, el PSOE por primera vez no ha sido capaz de salir a una manifestación en la calle. hace muy poco tiempo. ¿Cuándo fue la manifestación de la convocada por la plataforma? Mayo, día 17. Orden del Partido Socialista. Ya no estábamos ni Juan Sánchez ni Juan Fernández. Bueno, Juan Sánchez y Juan Fernández se estuvieron en la manifestación. hay de aquel partido político pobre de aquel partido político que no pueda salir a la calle con sus conciudadanos por miedo, por vergüenza o por lo que tengan que ocultar. No hay mayor injusticia. Nosotros seguimos saliendo. ¿Qué pasa? Que ya no se podían ocultar detrás de nosotros las garrapatas ya no podían. Nosotros hemos salido y seguimos defendiendo los intereses de Linares primero. Y luego estará el PSOE y luego estará Susana y Pedro Sánchez y quien sea. Pero Linares es lo primero para nosotros porque no tenemos ninguna aspiración política más. me jasto de una cuestión. Dije no me voy al Senado que llevo cuatro o cinco meses de alcalde en mi pueblo y no puedo decepcionar a los míos. No tengo que decir que hay pocos ejemplos de eso. Ni quiero decirlo más. Y a buenos entendedores con pocas palabras basta. Los que nos han traicionado en cuanto pudieron salieron de aquí. es uno de los argumentos porque le hemos dicho traidores a la causa local. Perdemos cinco millones en el EDUCI por actitud de la diputación por una reunión de Pilar Parra diga lo que diga con torcinismo del mundo dice en un pleno que yo miento pero si sé con quién se reunió porque me lo dijo con quién se reunió me lo dijo. el subdirector general de fondo europeo Fernando Fernández Mellez tengo de testigo a todos los portavoces de los demás grupos políticos cuando fuimos a Bruselas que teníamos 15 millones de euros para el EDUCI posteriormente ahí lo conoce Pilar Parra y queda con él con instrucciones del presidente del presidente de la diputación para cambiar las reglas de esa orden porque esto era para municipios mayores de 50.000 habitantes y es Jaén capital y Linares lo único es la provincia de Jaén que tiene más de 50.000 habitantes porque nosotros no podemos optar a los de menores de 20.000 ¿por qué nos cambian esa regla de juego? en ese momento no se lo otorgan al ayuntamiento de Jaén el EDUCI se lo otorgan en una segunda tercera convocatoria de los fondos europeos en aquel momento se nos otorgan a nosotros merecidamente por el trabajo hecho en el Urban y por supuesto por ese buen resultado pues como éramos mayores de 50.000 habitantes y de pronto cambia la diputación las reglas del juego y dice bueno hay que que salga del ministerio otra norma diciendo que si municipios limétrofes suman más de 50.000 habitantes pueden optar a esto miradlo miradlo en los papeles si eso está contrastado y comprobado de ahí que donde se van los 5 millones que le restan a Linares y le conceden 10 en las bases siguientes ¿dónde van? mirad los municipios si es que no queremos hablar de municipios queremos hablar de actitudes posteriormente la ITI la ITI estaba totalmente pactada entre el secretario general de Hacienda de aquel momento José Enrique Fernández de Moya y el vicepresidente consejero de la presidencia de la Junta de Andalucía Manuel Jiménez Barrio ITI para Linares y su comarca el señor Reyes monta en Colora estaba en San Sebastián que es que sabemos que los demás sabemos también dónde ocurre y cómo ocurren las cosas y nos enteramos a él le soplan al oído cosas que no son ciertas estas que las que las rebata y de pronto la ITI es provincial pero bueno ¿qué municipio de la provincia ha perdido dos mil y pico puestos de trabajo así porque la Junta de Andalucía cierra esto cierra Santana y nos condena a una situación de la que no podemos salir exactamente solos porque además establecieron un plan de Linares futuro que el señor Reyes y la señora Parra vicepresidenta primero jamás han defendido y si defiende una ITI para toda la provincia pero es que no nos damos cuenta de esto es que pero pero ¿qué se piensan que damos de sí? está claro provincializan una reivindicación local claro cuando tú como alcalde dices eso pues como no me quiere ver ni en pintura el rey este ni en pintura ni en vamos están locos por quitarme de en medio ya se lo hemos dicho le hemos avisado tres veces ¿cómo tres veces? si no nos habéis dado audiencia si es que no nos habéis dado la oportunidad de explicarnos porque nos abrí y nos abrí y nos abrí un expediente a los que más han dado por esto y ahora cuatro benedizos que hay ahí en el partido que algunos hasta han llevado en las últimas municipales otras letras y otras credenciales políticas en la pechera pero esto como es y nuestros militantes pero no os dais cuenta hijos míos es que no os dais cuenta 20 años ganando unas elecciones municipales en los peores momentos económicos de la ciudad en los peores momentos críticos de conflicto dentro del PSOE y nos cierran Santana y los del PSOE gobernando el ayuntamiento pero si es de máster es de libro pero si esto tenía que ser ejemplo en los que y ahora llegan cuatro que no saben nada de esto que no llevan que llevan tres días algunos otros que le han prometido no sé qué otros rebeldes que no se han salido con la suya otros a los que no le hemos hecho favores y como además nosotros no hemos llamado a nadie para calentarle la oreja y decir votame porque confiábamos en que nuestra militancia madura en democracia en militancia y en democracia fuesen capaces de entender lo que y discernir entre lo que es lo bueno lo malo lo natural lo que está ocurriendo pero yo supongo que ya lo saben deben saberlo cuando un partido ya no es capaz de salir a la calle con el pueblo al que representa y defiende mal asunto no se da cuenta la militancia del PSOE de que es que dieron orden de no salir en una manifestación ciudadana eso me da una vergüenza que me muero esa era la vergüenza que yo llevaba en la segunda manifestación de la plataforma a personas que aplaudo que con más conocimiento menos conocimiento ignorando más o menos de la situación política y no sabiendo de política no sé qué saben lo que está pasando en su pueblo y apoyan una reivindicación que venimos manifestando desde hace mucho tiempo y que por una vez no me he sentido solo aunque algunos de esa manifestación sin saber muy bien dónde están dijeran algunas cuestiones totalmente injustas pues perdón a los señores que no saben lo que hacen pero que no pasa nada que aquí vamos a seguir defendiendo los intereses de Linares por encima de todo y los que no tenemos aspiraciones políticas y porque estamos hablando no quiero mezclar en este caso el ayuntamiento pero estamos hablando dentro de los parámetros y del marco de partido y orgánico yo lamento comprendo que no fuesen conscientes los militantes en determinado momento lo que estaba ocurriendo pero ahora si saben lo que están pasando es que por primera vez el PSOE no ha podido no ha salido no ha dado orden de no salir a la calle si cuando aquellas grandes manifestaciones de Santana éramos poquísimos y éramos capaces de salir a la calle que intereses ocultos que os pasa os da vergüenza tenéis algo que ocultar o sois personas con una conciencia acomodaticia que os da igual 8,80 decía el otro día el presidente de la diputación nos vamos a dejar la piel por Pedro Sánchez ¡jo! pero si no quiero expresar pero bueno miradlo las fotos con Susana Díaz la que no se ha personado aquí todavía se ve que Linares ya no merece nada hasta que no muera el último prejubilado de Santana y esos hechos son los que son y no queremos más promesas queremos realidades y como no vamos a vivir de la política y si de nuestro honor que mantenemos y no nos va a mancillar cuatro benedizos o cuatro aprovechados de la política a los que hemos beneficiado precisamente nosotros y le hemos dado toda esa oportunidad algo que conoce todo el mundo y no crean ustedes que lo odiamos ni les deseamos ningún mal porque entonces no seríamos nosotros si al final lo que nos ha pasado es porque somos dos auténticos gilipollas sin perdón sin perdón de la expresión sin perdón de la expresión ya está y no hemos ido con mala fe sino todo lo contrario absolutamente confiando en los que teníamos alrededor que son bastante más pragmáticos y que yo lamento mucho que las razones por las que como yo le digo el Sánchez y el Fernández están aquí es porque en el año setenta y pico cuando murió Franco había muchas cosas que hacer que ningún chiquillo le faltara médico maestro que se pudiera hablar de cualquier cosa que pudiéramos asociarnos que pudiéramos progresar que pudiéramos ponernos a la altura del resto de Europa de sentirnos libres entiendo que esos valores ya no se estilen entiendo que esos valores ya no tengan y la política se haya convertido en un modus vivendi y en un estatus social para algunas gentes bastante más pragmáticas que nosotros y ahora van a decir que hemos cometido irregularidades nosotros económicas Sánchez saca la copia esta del talo ese hombre donde está tiene una fotocopia al favor mientras voy diciendo otra cosa las decisiones en el PSOE siempre han sido colegiadas con todo el mundo y tengo testigos todos son testigos que la actitud cobarde de muchos y muchas militantes hayan dado lugar a que estas personas terminen con un PSOE que no es capaz de salir a la calle con su pueblo a reivindicar un futuro eso me avergüenza pero a ellos no les da vergüenza porque su conciencia es acomodaticia y el mes que viene van a cobrar el dineraz que siguen cobrando o no se acuerdan de ustedes quienes fueron quienes iniciaron un periodista dijo en su momento los cinco ginetes del apocalipsis no era ni siquiera de Linares estaba enterado que fue cuando yo me enteré de que me estaban montando esta historia y paralelamente militantes que me decían Juan ¿qué está pasando? me están diciendo que viene un proyecto nuevo que no sé qué que no sé cuánto ilusionante bien, bien, bien pero no les dijeron que eso significaba apuñalar a las personas que habían dado la vida por esto la cara y que habían proporcionado el mayor todos los recoguines de un partido en Linares si nosotros tenemos satisfechos todas nuestras expectativas si si llevo cuatro años diciendo si alguien quiere dar un paso hacia adelante que yo me doy un paso al lado que no hay ningún problema y me lo habéis escuchado si es que hay hemeroteca y ahí está grabado durante los últimos años antes de las elecciones del 2015 ¿por qué nadie da la cara? ¿qué intereses inconfesables no permiten a alguien que te lo ha dado todo decirle eh venga que yo estupendo venga adelante lo que trataban es de sacarnos del partido y con estas argucias y estas malas informaciones como por ejemplo cuando dicen es que en las cuentas de tal que cual la firma era de Juan Fernández no la firma no puede ser de Juan Fernández solo ¿veis la de Juan Fernández? esa de Pilar Parra si no no salía un céntimo de ningún lugar ¿comprendéis cuando digo que se sienten aquí con nosotros y vemos donde están las irregularidades? si las decisiones han sido colegiadas las firmas los talones de los bancos son mancomunadas esto tenía que estar acordado todo lo que se hiciera ¿no? cualquier gasto ¿verdad? ¿cómo se puede ser? están traidores ¿cómo se puede ser tan malévolo? ¿cómo se puede ser tan cobardes? y luego toda esta historia para que no me pudiera presentar pero bueno si tan desgastado estaba y tan quemado estaba Juan Fernández pues no hubiera sido ningún obstáculo ni ningún opositor fuerte para que hubieran dado la oportunidad ¿no? esa cobardía ¿a qué se debe? ¿a qué se debe? y ahora nos llaman cuando ya ha pasado todo ese proceso de primaria ni siquiera han dicho han proclamado al candidato ¿no? ¿por qué? ¿por qué no han proclamado al candidato? ¿por qué? se han preguntado ustedes ¿por qué? bien pues todo esto es absolutamente impugnable la indefensión la la el atropello que se ha cometido con nosotros tendrá sus consecuencias no les quepa la menor duda no nos van a milanar si nosotros hemos sido capaces de darle las mayores cuotas de éxito al partido socialista si es que estamos sumamente orgullosos y como decía Juan Sánchez nuestro honor no lo van a mancillar ahora ¿qué pretenden decir así con cosillas y escondidas y conversaciones de bares y de grupillos deshonra a nosotros si nosotros cogimos el partido con 50 euros lo hemos dejado con 59 64.000 euros 64.000 euros y una sede pagada y sin trampas ninguna y las cuentas doña Pilar Parra nos ha dicho que ella tenía que firmar ¿no? para las cuentas porque dicen y aprovecho lo que usted preguntaba que es que el titular de las cuentas soy yo no, no, no es mancomunada y si no pregunten en unicaja que por cierto no ha tenido la dignidad de darnos los datos bancarios de ese periodo y se lo hemos pedido reiteradas veces es una auténtica vergüenza que una entidad bancaria no te dé los datos de registrales de los movimientos de cuentas de la que ha sido titular yo he sido titular y doña Pilar Parra en la cuenta del grupo de concejales en la del partido era Juan y Vicente otro compañero ¿por qué no nos dan? somos nosotros los que solicitamos al PSOE que nos deis los movimientos económicos a ver lo que habéis hecho porque yo lo he firmado todo en blanco si habré sido torpe por eso os digo que hemos sido un poco gilipollas por confiar en nadie que luego digan medias verdades de estas características y no necesitamos ni un céntimo del PSOE ni del partido que al que hemos adorado y por el que hemos entregado nuestra vida y además en el ayuntamiento Sánchez 15 años por lo menos 16 como concejal yo 20 años yo 28 8 de concejal y 20 de alcalde con absoluta honestidad con absoluta honradez ahora van a salir algún niñato y algún benedizo y algún interesado en decir estas cosas para mantener sus traseros en sus puestos que lo hemos llevado propulsado nosotros yo no hago nada más que un llamamiento a la militancia esto es lo que esperaba ¿vais a dar lugar a esto? ¿esto es lo que queríais para nosotros? bien puesto a eso vamos a ver qué pasa en un futuro han aparecido personas que hicieron desaparecer al PSOE del ayuntamiento de Linares y han aparecido de nuevo en el PSOE algunos tertulianos interesados vamos a ver qué pasa ahora que han vuelto a dominar esto con el PSOE en el ayuntamiento vamos a ver los hechos cantan esto es como las cuentas de resultados como en cualquier empresa no me cuenten mi longa y a ver las cuentas y a ver lo que hay nosotros hemos mantenido al partido socialista en el gobierno local mientras hemos estado vamos a ver qué pasa ahora y qué hacen los demás y además de esta manera y si son capaces y termino y concluyo con esto que se sienten aquí con nosotros estamos dispuestos a un debate público con uno con dos con tres con todos los que quieran y que ustedes lo presencien con todas las cámaras y diciendo lo que hay en cada cuestión por cierto tampoco creo que sea motivo para expulsarme que me reúna con Diego Cañamero diputado nacional que me pide una cita tampoco creo que sea de recibo que yo critique la política de la Junta cuando no han cumplido con mi ciudad con convenios firmados y compromisos firmados por toda una Junta de Andalucía y que no se mantienen estos que son que están vendidos o quieren mantener su estatus a costa de y que además nadie le levante la liebre claro de lo que se trata es que claro si levanta la liebre pues claro el secretario general provincial al que responsabilizo de todo esto porque todas las cuentas todas las gestiones toda la la gestión mientras hemos estado ahí se ha aprobado por unanimidad la política y la económica y ratificada por Jaén que no te digan más mentiras Reyes mira cuatro de mayo recursos a la federal que se han lavado las manos y dan a una iniciativa de una agrupación una suspensión cautelar sin escuchar a los militantes que frustración no me esperaba yo esto de mi partido toda nuestra vida dando nuestra sangre y la piel de verdad por esto no es de esos que cambian la piel el otro día decía el presidente de la diputación vamos a dar la piel por Pedro Sánchez bueno la piel vale eso hacen las bichas los reptiles mudan la piel cada año en virtud de lo que hay que hacer no hombre hay que dar la dermis la epidermis la dermis y la otra capa también que tiene bastante más sustancia y entrega todo porque si dan la piel pues van días de camisa como las víboras lo hacen todos los años víboras culebras y otros reptiles que se precien entonces por eso os digo que es que pero aquí ¿qué vale? ¿todo? ¿todo vale? no hombre no hay derecho a esto sencillamente es cierto que nos estamos desahogando claro claro nos estamos calladitos a ver qué pasa comedido a ver qué pasa tal pero es que ahora viene el rato ahora viene el presidente de la diputación encima se pone choto diciendo que es que no hemos acudido o sea que llega la instructora a la que hemos recusado que es ella la que dice no me podéis y responde que no me podéis recusar que no hay nadie más en el PSOE pero alguien tiene que decir por encima de Isabel Ergueta la instructora del expediente o ella es la que nos contesta ella Palabrita Niño Jesús que es ella la que nos contesta diciendo que no que no que yo además estaba en la ejecutiva también yo fui primera teniente alcalde si a lo mejor por eso dejaste de serlo quiero decir y no le sentaría bien por eso hablamos de inamistad o una aversión manifiesta hacia nosotros ya está ni más ni menos y queremos que nos pongan a alguien pues imparcial que no nos odie que no nos tenga manía que no nos tenga rencor porque no la pusimos en una lista pero es que es ella la que contesta y nos dice que no ha lugar nuestra recusación de ella y ahora aquí está fundamental este es el PSOE y firmado por Isabel Arrieta o sea yo me lo guiso yo me lo como y si eres papa tranquilo si es que estábamos calladitos hasta ver como esto se desarrollaba y a ver como iba el proceso pero es que después de escuchar a don Francisco Reyes que escucha lo que le calienta en la oreja la interesada más cercana que tiene que Linares no le interesa por eso debería de presentarse por Benatay como ha dicho Juan Sánchez debería presentarse por Benatay porque entre otras cosas no nos perdona que la última lista fue la número 8 le sentó bastante mal y no pensaba dar lugar a que en estas posibles listas si la hiciera Juan Fernández no hubiera ido la verdad es que acertaba seguro que hay alguna diputada o algún diputado en Linares posible para esa diputación y que ella no lleve a dedo nombrada seis periodos corporativos creo que en el PSOE hay más gente para todas estas cuestiones y hemos ido renovando la lista y ella no podía ser la número 2 todas las veces o es que esto es hereditario la diputación que es hereditaria pues todas esas cuestiones y cuando quieran ustedes más podremos profundizar y matizar que solo hemos dicho un poquito de todo esto y sobre todo reitero si sois capaces sentaros aquí con nosotros públicamente y hablamos de todas estas cuestiones y si no sois capaces porque no lo habéis sido hasta ahora uno, dos, tres o los que sean merecer con verdad por delante y con datos por delante claro está no tenemos inconveniente en hacerlo público lo que no podéis es deshonrarnos de esa manera tan ruin tan vil y tan cobarde agrupados en el anonimato que da el conjunto ya ves que pasa con el partido socialista a partir de ahora que por primera vez ya os digo no ha sido capaz de salir a la calle con su pueblo eso sí que me duele nosotros nos reservamos todas las acciones legales y llegaremos donde haya que llegar y a otras instancias jurídicas por supuesto porque en esto dentro de los partidos ya sabéis lo que pasa la provincial que hizo con las primarias que no, que no que usted está suspendido que te la mete y que te pere claro y la domina el rey claro la regional pues ya es Susana Díaz la que manda esa que no ha sido capaz de venir aquí y a nuestro pueblo lo ha traicionado y no ha cumplido con las obligaciones de nuestro pueblo pero es que eso no se lo dice nadie claro yo ya sé qué es lo que nos puede pasar pero que no nos ni nos amedrentan ni va en ello nuestra vida ni esto nos amarga la vida que lo sepan ustedes a ellos sí porque pretenden vivir de la política pero nosotros tenemos ningún problema nuestras heridas por el daño de las personas cicatrizarán pero estamos tan satisfechos de nuestro comportamiento con nuestra ciudad con nuestra promesa ustedes hablando de eso qué es lo que prometemos cuando vamos o juramos cuando vamos tomamos posesión del cargo miren ustedes en la promesa o juramento que se hace dependiendo del que sea más religioso o el que no lo sea la constitución está la constitución defender está y está jurando o prometiendo en linares no eso es lo que yo hago ¿qué hace Susana Díaz ahora echándole un pulso a Pedro Sánchez? pues como yo se lo he hecho a ella y le está diciendo que qué pasa con el déficit económico que tiene la comunidad autónoma andaluza o sea que ella sí puede hacer pero que a ella que no se lo hagan qué servilismo qué esclavitud qué cosa pero miren ustedes que a nosotros no nos va en esto la vida por eso esta esta situación este conflicto no nos lo pueden ganar porque nosotros no nos jugamos nada los demás que algunos de los que estamos hablando y ustedes los conocen y algunas como no sigan ahí ¿dónde se van a ganar Juanana? después de verdad que no tengo ni idea no no unas veces por la mañana pienso una cosa y por la tarde pienso otra y por la noche digo ¿para qué pensaba yo todo eso? si es que pero si es que yo soy una una persona humana como dicen algunos es que yo no de verdad que ni sé tanto ni lo tengo tan claro ni no lo sé no lo sé qué haré de verdad que no lo sé lo que sí me duele lo que está pasando y lo que queremos resolver es nuestra situación que nos han creado aquí cuatro benedizos manipuladores de ha convertido a la militancia en títeres y marionetas y lo usan a su interés y si no ya lo veréis ya lo iréis viendo porque va a ocurrir y al final pues le han dicho un daño terrible al partido un daño terrible al ayuntamiento y un daño terrible a las personas que se han dejado la vida por ellos y por si es que si es que no tiene más vueltas de hoja si es que esto se puede pintar de otra manera pero no tiene más lienzo ¿eh? ¿el qué es? Preguntársela pero si supiera ahí la paz que hemos tenido que poner entre ellos porque se odian es que es verdad lo que ha dicho Juan Sánchez hace dos años y medio se sentaron a comer en casa de Luismo y a todo el grupo de concejales y alguna más del partido para machacarse a Daniel Campos y les dije no os da vergüenza eso no se le hace a un compañero personas ahí todo un grupo de concejales de hecho por aquí hay algún testigo que fue a esa comida para machacárselo resulta que soy yo que les dice eso no se le hace a un compañero eso es miserable y se lo reprobé y cuando yo tenía mando en plaza sabía como los pintor está claro que lo que hicieron es todo lo contrario pero se odiaban yo he tenido que obviar las barbaridades que me han dicho uno que decía la otra de mí y las barbaridades que me ha dicho la otra que decía el otro de mí por encima de todas esas barbaridades de toda esa campaña de calumnia y difamación que en su momento originó el partido popular porque pensaba que yo era el objetivo abatir pues decía este no lo echamos de aquí ni con lejía ni con agua fuerte ni con arco ni con nada lo echamos si es que vamos a decirle que es un drogadicto que es un borracho que es mujeriego que es homosexual cosas además contraproducentes y me montaron en los carnavales los del PP en los carnavales mandaron a sus cachorros y les compusieron canciones contra mí sí 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 cayeron tan bajo que hicieron eso lo vería y en el pasaje a alguien o sea esas campañas de difamación y de calumnia cuando tú no puedes contra alguien porque te puede ya no en capacidad sino en sinceridad en naturalidad en ciertos valores humanos pues tienes que destruirlo pues desacreditándolo que es lo que me han hecho aún así la sabiduría de la mayoría de linarenses de hombres y mujeres de linares nos han mantenido aquí nos han mantenido como alcalde no les habrá dado buenos resultados por eso ya se pusieron a cantar ya en el carnaval las coplillas para ver cómo tiramos por tierra el crédito del Juan Fernández este porque este no lo echamos de aquí ni con agua fuerte pero si yo ya estaba diciendo mi partido lo juro lo prometo no sé cómo decirlo porque además me habéis oído que yo ya estaba de salida en la misma asamblea del partido del noviembre les dije no hay ningún problema si yo no pretendo ser el candidato pero si llevo diciendo a los años que yo sigo siendo secretario general hasta el momento que cumpla como alcalde y otro borrón y cuesta nueva venga otro otro u otra me da igual quien sea no aceptaron y tengo de testigo a ciento y pico militantes que por cierto hay muchos socialistas más socialistas en el resto de la población o gente que tiene los mismos principios que nosotros cuanto igualdad de oportunidades porque al final las siglas y al final los líderes pero hay un montón de gente con pensamiento progresista en esta ciudad afortunadamente que nos ha ido dando la confianza veréis cuando yo dije hace un año y pico que algunos me dijeron como dice esas cosas y eso es antipolítico es antino sé qué pues porque me sale yo era lo menos malo que le podía pasar a Linares ¿por qué? porque creo saber creo saber por dónde coerienta Linares por dónde hay que seguir qué es lo que necesita Linares de ahí que tengamos ya un ecosistema del que nos sentimos muy orgullosos y del que vamos a sacar productos para ser referencia en foros todo el espacio nacional con otras ciudades para vender nuestras posibilidades de regenerar un tejido industrial obsoleto y una nueva y sobre todo generar un tejido industrial de carácter tecnológico y de vanguardia porque nuestro futuro está en la transición energética que está revolucionando la industria que todo se tiene que adaptar a eso bajo los criterios y conceptos de la industria 4.0 y eso es por donde hay que tirar y todo esto preocupado por estas cosas por la política a ver qué va a pasar conmigo que no tengo trabajo después que yo tengo que mantenerme aquí que tal la falta de de conciencia pero si lo que hay que preocuparse por la situación que tenemos en Linares que es que tenemos que generarnos nuestro futuro que no nos lo va a solucionar absolutamente nadie si nosotros no somos capaces de unificar todas nuestras fuerzas todos nuestros recursos que es lo que estamos haciendo y estamos siendo profetas profetas fuera de de nuestra tierra que quien viene ve y dice hombre en Madrid y Barcelona esto lo entendería pero un ecosistema de emprendimiento con un co-working permanente de emprendedores una incubadora un vivero y con empresas de tecnología avanzada sobre todo en la en la fabricación aditiva la fabricación la realidad aumentada la robótica es que ese es nuestro futuro ¿qué pasa? que no hablamos de eso que no sabemos por dónde tirar ¿no? sino a ver quién se presenta en las próximas elecciones que va fulanico que va no sé qué que va pero sabéis para dónde hay que tirar sabéis lo que hay que hacer y la dificultad que eso cuesta y lo que y la metodología que hay que llevar a todo esto vosotros que sois medios de comunicación increpadle a los partidos políticos increpadle a los políticos qué ideas tienen qué van a hacer cómo lo van a hacer con cuánto lo van a hacer y con quién lo van a hacer y cómo se orienta una ciudad totalmente perdida y abandonada hacia un futuro esperanzador eso es lo que hay que trabajarse aquí no que si el de izquierdo ni del de Ciudadanos lo del PSOE el de PURS y además venga hombre venga hombre con la escenificación la dramatización y no preocuparnos por las cosas que de verdad son importantes las de esta ciudad lo decía Juan Sánchez hace un momento mucho que preocupado está el presidente de la diputación de nuestro expediente y el plan Linares Futuro que no lo ha defendido para nada y lo que venía para nosotros la ITIS que ya estaba acordada nos la quita y si tenemos unos fondos asignados por ser mayores de 50.000 habitantes nos quita cinco para dárselo a un asumatorio de otros municipios que no menciono para que no parezca que es que somos no sé cómo se llama la palabra la palabra la palabra la palabra Gracias por ver el video.